Antes de comenzar con el video, Lore Show y yo les traemos una sorpresota 3 skins de 1350 RP, una skin legendaria y 10 códigos de ACIR de League Partner Y si en dado caso que ya está el Wild Rift para América y para los de Europa 20 dólares para la Google Play o la App Store Lo único que tienes que hacer es seguirnos en YouTube, los links están en la descripción Y comenta algo del video más tu Instagram para contactarte en caso de ganar Esto acaba el 6 de Enero de 2021, pero ahora sí, vamos con el video Continuamos con el nuevo Lore que nos trajo la expansión de Legends of Runterra Y para el día de hoy tenemos a Soy, el aspecto del crepúsculo Con nuevo contexto y Lore y para esto que es Targon Así que sin más, vamos a ver que nos cuenta esta traviesa y sus amigos La primera imagen que tenemos de Soy nos da para analizar varias cosas Que quiero comentar, primero que nada que en este canal no nos vamos a alterar o ofender Porque Soy tiene un color verde que aunque no debería ser así, hay que pasarlo por alto Primero, analicemos Antes de Soy se nos hará mencionada que era Lunari antes de ser elegida por el aspecto del crepúsculo Pero en esta preciosa imagen se nos encuentra con los Lunari o cerca de ellos Pues estas plantas son los pétalos del atardecer Son flores dulces y exóticas que solo los Lunari han podido sacar provecho de ellas Las vemos haciendo alguna payasada a Soy porque así es ella Pero lo fantástico es lo de los portales Entró por ahí atrás y sale por acá adelante Justo con estos animalitos llamados bichejillos furtivos Otra cosa que cabe mencionarse es que en la cima del monte Targon está el guardián Este al ver a Soy le dice a Misha ¿Pero por qué? Porque Misha era el aspecto del crepúsculo antes de Soy Pero suponemos que terminó muriendo Y el guardián sigue pensando que es Misha porque nunca conoció a Soy Ya que Soy no subió al monte para convertirse en el aspecto Sino que el aspecto la tomó a través de los portales Y eso gente es amor y respeto a Lore Aunque se equivoquen en cosillas como los ojos La esencia la dejan intacta Otra cosa a resaltar es que las interacciones de Soy le pregunta a Diana Que si es mitad mortal y mitad luna Pero Diana le contesta que ella es completamente humana Pero a la vez completamente divinidad Luego tenemos la carta mejorada de Soy Donde vemos lo que es para ella abrir un portal Para ella es solo cruzar de un lugar a otro y nos dice ¡Ay! El vasto horizonte cósmico se extiende ante nosotros Con sus infinitas realidades estiradas Aplastadas y retorcidas entre sí Quizá incluso nos crucemos con mi perrito espacial favorito Y con esto gente confirmamos los multiversos Infinitas realidades Unas aplastadas y otras retorcidas Y del perrito favorito del que habla es Aurelion Sol Luego tenemos el hechizo de burbujas omníferas de Soy Que al parecer es canon Y que ella puede mandarte a dormir a contar brilloposas Esta es una especie rara que habita en el monte Targón Tenemos una descripción de ellas dicha por una sacerdotisa Lunaric Donde nos dice esto La esperanza es un ser delicado que vuela cada vez más alto Y al que nadie debe casar Como vemos las brilloposas son atraídas por los pétalos del amanecer de los Lunari No se ustedes pero estas cosas, estos pequeños detalles Me encantan ya que le agregan más contexto a este mundo llamado Runaterra Muchas de las cosas de Soy son muy inclinadas a la comedia o a las bromas En este caso como esta, el mapa celeste Son tres estrellas brillosas y especiales Que deberían de llamarse Comba Celestial Pero para Soy le dice carita sonriente al revés Pero vamos a otros datos interesantes Como ya sabemos Soy tiene amigos humanos Como la Crespóloga Tolondrada que por cierto es Lunari Y que se parece bastante a ella en todos los aspectos O a la artista ensimismada llamada Celeste Estas son amigas de Soy Pero lo interesante es que no se queda ahí con los Lunari nada más Sino también tiene amigos Solari Como este chico llamado Leo O mejor conocido como el Pícaro Estelar Donde nos dice Los adultos son un rollazo La única gente que cae bien por aquí son Soy y sus amigos He aprendido mucho de ellos No como con esa sacerdotisa radiante pesada Como podemos ver Soy tiene amigos Solari Y que a ellos si se les hace pesado toda esta religión de los Solari Cambiando para más temas argonianos Tenemos al forjador de Sol y Solari Este es el forjador de armas de estos Y quiero que se tomen el momento para ver cada detalle Los tatuajes dorados El pelo blanco Y como usa la luz del Sol El forjador de Soles alza su lupa bajo la luz Y el artilugio de los Solari absorbe los resplandecientes radios del Sol Para crear un potente encantamiento para su arma Y tenemos la carta La Cima de Targón Que nos dice que a las puertas del Reino Celestial se alza el Guardián Cristalino de Targón Ante su presencia todo se desvanece La esperanza, el miedo, las dudas Las pruebas se desintegran Y toma preocupación mortal Y se desnuda el alma de los que ascienden el Monte Targón Y entonces este juez marca su sentencia Como ya sabemos este es el que protege la cima Y puede que cuando subas tú no esté O que subas y esté y no te vea digno O que subas y esté y te tome para darte tu nuevo papel en el universo Y bueno gente Esto es lo que sabemos del Monte Targón Lo que ha agregado las cartas de Zoe que salen Y la verdad es que me encanta Les digo todos estos pequeños detalles Todo esto enriquece al lore y nos da más información No sé qué piensan ustedes A mí la verdad que me encantó lo de las brilloposas Lo de el amigo Solari de Zoe Y lo del forjador de armas Es cosas que me han encantado Y pues nada Gente esto ha sido todo por este video Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video